Bienvenidos a SuperDrummer a otra clase del Monday Drum Lesson ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Estás listo para tocar el mismo groove con cuatro charles distintos? ¡Sigla! Aquí hablamos de cuatro maneras distintas de tocar el mismo groove pero cambiamos el charles un elemento demasiado, demasiado importante para el groove de nuestra batería Es un groove muy sencillo, ¿vale? Es un groove muy, muy, muy sencillo Es un groove con bombo y caja al unísono juntos en corcheas La segunda forma de llevar este groove es con el charles a negra Tercera forma Tenemos que tener cuidado, yo creo que es una de las más Para los beginners, para los principiantes es un poco la forma un poco más difícil Charles en semi-corcheas pero sin tocar la segunda ¿Cómo tú estás con tu感じ? ¡Vamos! ¡Súper Trump! Espero que te haya gustado y déjame saber si te ha sido útil. Como siempre puedes encontrar más clases aquí abajo, aquí al lado o aquí está en la playlist de YouTube. Nos vemos en la próxima, ¡Chao a todos los bellos!